Culpable. Mariana Rodríguez podría haber sido la actora intelectual en el caso de Devani, y es que están ocultando pruebas totalmente contundentes. Destapan la cloaca más oscura y profunda en los últimos años. Queda revelado cuáles son los vínculos de Mariana Rodríguez con los autores materiales en el caso de la joven de Nuevo León. Todo es parte de una red, en donde Samuel García es amigo de los más altos líderes de este grupo delictivo. Pero eso no es todo. La Fiscalía esconde las pruebas contundentes para proteger a sus patrones. No puedes dejar de saber por qué le iban a pagar 30 mil pesos a la joven, y en qué negocios andaba. ¿Cuáles son los delincuentes detrás de este caso? ¿Por qué Mariana es amiga del taxista? ¿Qué hace Samuel con los vinculados al caso? Quédate para informarte de lo último que hemos sabido acerca de este caso. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto. Y es que empiezan a revelar cada vez más datos en el caso de Ebony que no tienen sentido. Situaciones totalmente incómodas. Ya entrevistaron a las amigas después de tantos días. Por primera vez dan la cara ante las autoridades. Casualmente con cubrebocas. Las dos con lentes. Bastante sospechoso. ¿Qué estarán ocultando? Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Yo muy feliz de estar con ustedes. Invitándolos a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas. Y contándoles lo que está ocurriendo al respecto en el caso de Ebony. La cual pues habría sido víctima de dos delincuentes juniors. Como lo ven en su pantalla. Y bueno, les quiero contar al respecto. Sus disque amigas Saray e Ivonne la regateaban clandestinamente en fiestas a las que acuden los delincuentes. Juan David Cuellar, el chofer de confianza, es amigo de la ex modelo y actual esposa del gobernador de Nuevo León. La quinta donde se efectuó la fiesta a la que acudió Ebony es propiedad de Juan Cisneros, el Juanito, líder del noreste. Fíjense nada más. Y es que poco a poco el velo del misterio ha comenzado a retirarse en este caso. En el caso de aquella joven de 18 años que estudiaba derecho. Y que fue reportada como no localizada desde el 8 de abril. Y encontrada sin vida en un hotel hasta el 21 de este mes. En el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Y es que de acuerdo con nuevos resultados de investigaciones, Ebony fue ahí ahora sí que tristemente colocada en el lugar menos indicado. En manos de dos delincuentes juniors que asistieron a la misma fiesta que ella. Y que fue invitada por sus amigas a quienes conoció por Facebook hacía solamente 5 meses. No se frecuentaron mucho personalmente, pero sí sostenían largas pláticas mediante dicha red social. Y hasta intercambiaron números de teléfono celular para estar en contacto a cualquier hora. Dicho lapso, amigos de amistad, se fue acrecentando al grado de que incluso las dos chicas le comenzaron a proponer a Ebony. Que, pues bueno, se vendiera sacándole lana a los chavos riquitos. Y que juntas podían iniciar un buen negocio sin la necesidad de que se enteraran sus familias. Por eso es que en el audio que se filtró de Ebony comenta algo de 30 mil pesos. Y dice, mis padres merecen saber la verdad. Lamentablemente, Ebony mordió el anzuelo y con tal de experimentar cosas nuevas, accedió a trabajar con estas mujeres. Y esperó a que ella le avisaran de cualquier evento que se realizara para, pues bueno, asistir. Y así sucedió en algunas fiestas a las que fueron las tres chicas en San Pedro Garza. Donde cobraban por sus servicios aquellos jóvenes clientes que en esos momentos las contrataban. De acuerdo con agentes policíacos encargados del caso. Así continuaron trabajando. Hasta que llegó aquel fádico día donde Ebony y sus amigas acudieron a esta quinta en Nueva Castilla. Que al parecer es propiedad de Juan Cisneros Trediño, el Juanito. Líder de este grupo importantísimo, importantísimo en este país que es el de Noreste. A donde acudieron varios jóvenes que son hijos y familiares de poderosos líderes que operan en la zona norte del país. Y que muchos de ellos están radicados en San Pedro Garza. Durante el convivio las tres chicas estaban tranquilamente bebiendo y también probando sustancias ilícitas. Y fue entonces cuando empezaron a ofrecer sus servicios y cuando cayeron los primeros clientes. Acordaron retirarse de la fiesta para dirigirse a este motel. Propiedad de José Fernández Pérez y José Barros. Ambos de nacionalidad española. Y a quienes más de hace 30 años se dedican al negocio de hoteles turísticos. Y de paso, en una plática telefónica que sostuvieron con el autor de esta columna. Los empresarios aseguran que antes del motel tenía un giro turístico. Y con el tiempo decidieron cambiarlo a las funciones actuales. Los propietarios también del motel aseguran que desconocen si sus empleados tienen alguna conexión con algunos integrantes de grupos de gente mala. Ya está siendo esta situación investigada por las autoridades. Pero fue motivo para que el inmueble quedara asegurado. Ahí es donde hay algunos videos de Devani entrando. Se dirige a la recepción. Recibe indicaciones de un empleado. Se dirige al fondo del pasillo y se mete a una habitación. Ahí es donde dicen que le estaban esperando los delincuentes de quienes no se había proporcionado identidad para saciar sus necesidades bajo el efecto de sustancias. Cabe señalar que ambos sujetos entraron en un automóvil minicúper color rojo al que no se le alcanzan a distinguir las placas. Y curiosamente no les pidieron que se registraran como huéspedes. Fíjense toda la información y las teorías que empiezan a surgir en el caso de Devani, amigos. Gustavo y Oscar Collazo. Son los presuntos actores materiales de este acto. Pues que creen, son amigos del gobernador Samuel García. Como ya se los habíamos comentado. Y es que aunque parezca novelesco, hay un dato clave que ayudará a que se resuelva en cuestión de horas el caso de la joven. Ni es que por órdenes estrictas del gobernador, las autoridades no van a dar a conocer Jamoas. Que la habitación Castilla, marcada con el número 174, fue mudo testigo de aquel acontecimiento ocurrido durante la noche del 7 de abril. Dos días después, los padres de la víctima reportaron que no la localizaban y después la encontraron sin vida. Les quiero contar, amigos, que empleados del establecimiento comentaron que Devani ingresó por su propio pie al motel. Iba en estado de ebriedad, saludó a los encargados y le indicaron que ya le estaban esperando. Y aquí está la fotografía que ya les habíamos mostrado de este señor con Samuel García, hermano del supuesto jaguar. Ahí los tenemos. Y dicen los reportes que la joven subió las escaleras, subió por un pasillo y se metió a la habitación 174, donde se encontró con Gustavo Collazo, el jaguar, y con su hermano Oscar. Esta es la realidad. Están siendo protegidos por Samuel García, por la señora Mariana Rodríguez. Y esto, la verdad, me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque ya están empezando a pagar millonadas a los medios de comunicación para culpar a Devani. Decir que fue un accidente, que ella era mala persona, que se lo merecía. Fíjense hasta dónde llega la maldad de este gobernadrón, Samuel García, por encubrirse a él y a sus compadres. Empiezan, amigos, a difundir videos, supuestamente, de Devani haciendo cosas malas, como escupiendo una abuelita y pateando un perro. Es una tontería, sinceramente. Es una tontería. Quiero que vean, amigos, lo que están difundiendo de esta joven que en paz descansa. ¿De quién corría Devani? ¿Vale? ¿Dónde está la otra cámara? Las que les mostré. La que les mostré hace un momento. Es una de salida y la que yo grabé es la de entrada. ¿Dónde están esas cámaras? Perdón, yo tengo que cuestionarlo. ¿De quién corría Devani? ¿Vale? Y bueno, aquí podemos ver cómo queda grabado que ella está corriendo, que ella está protegiéndose. ¿Dónde están las otras cámaras? ¿Por qué están ocultando estos videos? No es justo que esta información quede de esta manera. También está este otro video, amigos, también de los más nuevos, donde se ve que está huyendo. O sea, y es que las amigas salen a decir, no, es que ella estaba mal y le estaba haciendo daño a los jóvenes. Mordió a un joven y por eso decidimos dejarla. Señora, no conocían ustedes a ese señor. Conocieron a los muchachos en ese lugar, en ese momento, y confiaron más en ellos y se fueron con desconocidos. Y a Devani la dejaron irse con el chofer de confianza, en lugar de acompañarla. Y todavía se justifican, bueno, nosotros también somos mujeres y no nos íbamos a exponer. Que se exponga ella sola. O sea, qué asco de personas, qué asco de amistades, porque no merecen llamarse amistades. Vean nada más. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí está. Está este chico. Trata de detenerla. Ella forcejea. Le da una patada. Luego salen otras dos personas. Parece una de las chicas de las amigas. Otro joven. Tratan de, no sé, de contener lo que está sucediendo ahí. No tiene audio. Es una cámara que nos facilitaron de una de las propiedades cercanas. Sale otro grupo de amigos. Por lo menos siete personas más rodean a Devani en un intento, pues posiblemente, de calmar. Vamos a ver. O sea, es que no es de que te calmen. Es que estás en una fiesta. Llegan desconocidos a agarrarte, a tocarte, a decirte tranquila. A ver, ¿por qué los desconocidos tienen que ir a calmarla y no sus amigas? Por favor, señoras y señores. Y bueno, terminando el tema del día de hoy. Las amigas, disqueamigas, hablan por primera vez. Detallan supuestas cosas de lo que ocurrió. La verdad es que es sospechosísimo. No se quieren quitar el cubrebocas. Las dos se acuden con lentes para confundir. Alguna va a hablar y la otra la interrumpe. Tenían absolutamente todo planeado. Le echan la culpa a Devani de todo. Dicen, una de ellas dice, yo ni la conocía, ni era mi amiga. Ese día la conocí, así que me vale. Y la otra dice, bueno, yo sí la conocí un poco más. Pero, pues bueno, no es tampoco tan mi amiga. A mí no me había tocado verla así de loca. Mordió a un joven. Y pues yo por eso decidí dejarla. Yo le estuve hablando al papá en la madrugada. No me contestó. Ya no es mi problema. Si gustan ver la entrevista completa mía, la pueden encontrar en la página de Televisa, donde ahí graban todo esto. La verdad, a mí me parece terrible lo que comentaron estas señoras, estas señoritas. Y esperemos, si una manera les puedo decir algo, el karma tarde o temprano llega. La verdad siempre sale a la luz y los mexicanos vamos a seguir exigiendo justicia por Devani. Díganme su opinión. Aquí los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con sus amigos y me regalen su like para llegar a mayor número de personas. No olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.